un saludo amigos como en esta semana de febrero día 13 concretamente se celebra el día mundial de la radio quería hacer un poco de historia concretamente con el proyecto que traigo entre manos que está relacionado con los vídeos anteriores de la radio solar no pueden mirar en este manual de radio de un tal rj de darnex esto fue traducido al español supongo que fue traducido porque el nombre por lo menos no es español por la editorial bruguera en el año 1957 ya en aquellos años se hablaba de la energía solar y de las placas solares cosa que fue inventado pues años antes porque cuando ya se llegaron a realizar proyectos estaba inventado de antemano como podemos ver aquí en este libro nos habla de un receptor solar creo que se aprecia perfectamente receptor solar a transistores ya en aquellos tiempos pues estamos hablando que el libro del año 1957 del siglo 20 obviamente y nos habla fue realizado por primera vez un modelo en concreto por admirar corporation de chicago esto bajo el número de orden 7 l1 esto ya es historia pero me ha parecido interesante de compartirlo habla aquí del esquema esto empezaron a surgir cuando se inventó el transistor se puso en práctica el transistor entonces debido al bajo consumo de los transistores respecto a las válvulas de vacío pues se podían realizar estos tipos de proyectos este es el esquema de aquel radio se ve que llevaba solo un solo transistor su bobina como se realizaba la conversión de frecuencia amplificación de la frecuencia intermedia de la baja frecuencia y otro más completo este es el esquema completo perdón el esquema completo de aquella radio fin, vengo a decir esto por motivo de de lo que he comentado veis aquí se ve que ya se hablaba de las células fotoeléctricas veis las células fotoeléctricas ya en aquellos tiempos ya estaba inventado que no es nada moderno como alguna persona puede pensar la alimentación la alimentación vera por pilas veis habla aquí ya de la 1954 sobre la primera pila solar realizada en 1954 por la Bell Telephone Company en 1954 se usó la primera pila solar este modelo que vemos aquí es muy compacto estaba formado por 32 células a junturas a base de silicio se denomina Sun Power Pack se ve que se abría aquí esta tapita y llevaba aquí el panel solar las células de silicio que producían la energía solar o sea que es un lado para aquella época y bien tampoco me quiero poner muy muy teórico digamos respecto a estas cosas pero así como homenaje a este día de la radio que se realiza en esta semana de febrero bien aquí tengo la radio que yo utilizo solar no la voy a construir una radio solar puesto que hay montones de radio a transistores ya fabricadas en el mercado que podía hacerlo como curiosidad realizar ese mismo esquema con la complejidad de contra transistores de germanio que funcionaran en la actualidad habría que sustituirlo por transistores de silicio bien puesta la radio que ya vimos le puse los cables estos verdes que se ven de los altavoces reforzados para poder abrirla con facilidad poder trabajar en ellas aquí como visteis en el esquema anterior estos son los dos uno es un interruptor on off podéis ver el vídeo anterior donde veo el esquema para que comprendáis cuál es la idea y el otro on off on vale encendido en un lado encendido en otro extremo y apagado en el centro este es on off y este on off entonces aquí lo que yo quería evitar es de inutilizar el poder usar pilas o sea el compartimento de las pilas en este lugar no tengo problema aquí me cabe veis este hueco ahí aquí puedo colocar un interruptor perfectamente vale aquí me cabría el otro pero me pilla la parte de abajo de la radio y no podría ponerla de pie tendría que poner tumbada y podría colocarlos los dos aquí una de las opciones que tengo estoy barajando uno aquí cabe seguro y como aquí no me estorba aquí no hay nada en la tapa aquí tenemos otro hueco pero pero cuando yo cerrara la tapa me va a tropezar con los cables de del altavoz tendría que bajarlo aquí abajo al máximo y es posible que aún así no cierre bien pues esta es la idea esta es esta es mi radio solar proyecto de lo que más contento estoy y más sencillos que son también vimos en otros vídeos anteriores relacionados con con esto van relacionados que hice una pequeña pinza disipadora vídeos inmediatamente anteriores a este para soldar los cables sin que se estropeen se podría colocar con pequeños factos que yo no dispongo quizás disponga de alguno y me evito soldar que se estropee el interior el mecanismo interior por exceso de temperaturas de estos conmutadores y bien dicho esto aún no lo he soldado ya hice unas pruebas vimos en el vídeo lo que ocurría que se producía una continuidad entre los dos polos una vez soldado y por lo tanto una resistencia se generaba una resistencia que al llevar una batería interna esa resistencia se transforma en una carga y va a terminar por descargar la batería muy lentamente pero va a terminar descargando la batería y yo quiero que tenga un rendimiento bien como dije en un vídeo anterior y si no lo dejo para conectarlo con este micro USB a las plagas solares a un cargador de móvil que en definitiva es una fuente de alimentación con este micro USB o a mi batería externa la conecto aquí mi batería y lo escucho perfectamente ya lo expliqué en otro vídeo y bien entonces voy a proceder a soldarle los cables con la pinza para evitar que el calor penetre al interior y me produzca esa continuidad indeseada y si todo va bien procederé hacer el circuito en el diagrama que vimos para dejar esta radio solar mucho mejor más fácil más completa y no tendrá que andar conectando y desconectando de aquí independientemente que esto se lo pueda dejar o no que se lo deje probablemente se lo deje y para enchufarle la placa o buscarle otro lugar en la radio para conectarla ya veríamos pronto esto así que voy a hacer esta prueba en caso que sea efectiva aplicándole el mínimo de calor con una punta fina procurando que no se suelde la pinza y darle un toquecito aquí en la punta lo mínimo posible voy a intentar utilizar esta vez cables más finos también vale para que sean más flexibles y largos aunque no sean rojos y negros si no lo dispongo y si esto va todo bien procederemos a continuar con esto y nada más bueno es posible que esto ya lo haga en el próximo vídeo vale y en caso contrario comunicaré si esto fue bien o no pero que de este vídeo esta semana vale para explicar esto y y tengáis el que no lo sepa los conocimientos ¿no? de que esto de las células solares no es nada nuevo ¿no? que tienen sus años ya también ¿no? ya os digo ¿no? aquí en este manual habla de 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 radio solar ya lo había modelos con células integradas con el planal abatible como habéis visto ¿eh? ya en aquellos tiempos y quiere decir que estaba inventado de antes ¿no? probablemente pienso yo finales de la segunda guerra mundial o vaya a saber pero vamos también en internet debe haber información al respecto para quien quiera aumentar sus conocimientos históricos respecto a a estos temas ¿no? bueno pues sin más un abrazo darle a like si os ha gustado y y nada invito nuevamente a suscribiros lo que lleguéis nuevo a este canal que aquí subiremos subiendo cositas no muy difíciles siempre lo digo en general intento explicarlo lo mejor posible que sea menos a veces unas veces son vídeos más largos otras veces más cortos y y bueno pues nada más espero os guste y y lo dicho darle a like hasta pronto amigos